ETESA, UNIMOS PANAMÁ CON ENERGÍA, PRESENTA ¡Bienvenidos a una nueva edición de Mentes Curiosas! Aquí a través de las pantallas de CERTV, mi nombre es Gerson Ricor y estamos preparados en compañía del gran Nessi. Nada es imposible que nos acompañe como todas las semanas acá en Mentes Curiosas Interactivos. Saludos a todos los fanaticados ahí, Nessi. Ahí está Nessi, contento y emocionado porque hoy jueves tenemos nuestro segmento de la NASA y vamos a tener de invitado al ingeniero Luis Andrade. Nessi, con un tema muy interesante, la verdad, una de las misiones más importantes que ha tenido la NASA en cuanto a una nave no tripulada de exploración. Esta nave, llamada Cassini, salió en 1997 de la Tierra y logró llegar al planeta Saturno. Orbitó, inclusive, varias lunas del planeta Saturno y todo este tema vamos a hablarlo y a comentarlo con el ingeniero Luis Andrade. Y por supuesto, todas las preguntas que tú enviaste al correo de la Embajada de los Estados Unidos y también en nuestras redes. Mentes Curiosas CERTV, hoy los vamos a ver con tus preguntas al ingeniero y también con el gran reto de la semana. Comenzamos, Nessi, con hitos de la ciencia aquí en Mentes Curiosas. Hitos de la ciencia en Panamá, siglo XIX. El inglés William Weatherhead fue uno de los primeros médicos en describir el pobre estado de la medicina y las enfermedades que afectaban a la gente en Panamá. 1.840, una epidemia de viruela con efectos catastróficos en la población panameña fue pobremente documentada por los médicos del Istmo. Aquí echando los cuentos con el gran Nessi, aquí hablándome un poco acerca de lo que fue esa misión porque Nessi tiene algunos datos con él de la misión Cassini que vamos a comentar ahora con el ingeniero Luis Andrade. Ahí viste hitos de la ciencia todos los jueves acá en Mentes Curiosas. Y el próximo martes vamos a tener de vuelta a Nathalie Urrutia con más experimentos en vivo acá en el estudio. Así que vamos a tener a tu compañera Nathalie. Ahí está el Nessi con su brazo super poderoso acá, el gran Nessi por acá. Y mira este dato interesante de Nessi, los ojos que tiene fueron fabricados con lentes de cámara. Ahí está interesante el gran Nessi. Bien, como todos los jueves curiosos, vamos a dar nuestro tebetazo. Es una película científica, es una recomendación de Mentes Curiosas. Vamos con la presentación del día de hoy. ¿Qué película nos traerá la producción el día de hoy? Adelante. Hoy es Gravity, el tebetazo del día de hoy en Mentes Curiosas. Gravedad, nuestra amiga Sandra Bullock es una científica. Todo marchaba relativamente bien junto a su compañero George Clooney, otro científico de la NASA, mientras trabajaban tranquilamente en la Estación Espacial Internacional. Cuando de pronto todo empieza a marchar mal, porque son víctimas de una órbita de desechos del espacio. ¿Qué pasará? ¿Lograrán sobrevivir, Nessi, a este desastre espacial nuestros astronautas? Vamos a investigarlo porque vamos a regresar acá con Nessi. Vamos a despedir primero a Nessi antes de presentar el tráiler. Nessi tiene una misión hoy, tiene una misión especial. Por eso no nos puede acompañar en todo el programa. Igual, gracias Nessi por habernos acompañado hoy. Chotin, ahí el Chotin de codito. Ahí está, Chotin de codito con el gran Nessi. Ahora sigamos con el tráiler de la película recomendada hoy, Gravity. Adelante, producción. Justo de perdido visual de la doctora Stone. Justo de perdido visual de la doctora Stone. Sí, 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 le recibo. Me he soltado. Dime su posición. No, no lo sé. Dile que no voy a rendirme. Bien, esa es la película recomendada como todos los jueves. Gravity acá en Mentes Curiosas para toda la familia. No la quise spoilear para los que no han tenido la oportunidad de verla y con una excelente actriz Sandra Bullock. Bien, es momento de hacer contacto con el ingeniero Luis Andrade en directo desde Pasadena. Está en Pasadena, California, el ingeniero Andrade. Hoy con un temazo. La misión, quizás una de las más importantes de la NASA, esta nave espacial llamada Cassidy, que sale de la Tierra en 1997 con destino al planeta Saturno. Un planeta bastante alejado de la Tierra. Una misión muy complicada. Esta misión recién terminó en el año 2017, recientemente, para que vean lo complejo y la gran distancia que hay de la Tierra al planeta Saturno. Muchos descubrimientos interesantes en este planeta, inclusive el estudio que se hicieron de varias lunas. Vamos con el ingeniero. Adelante, producción. Yo estoy esperando, ansioso. Bienvenido a Mentes Curiosas, ingeniero. Gracias por brindarnos su tiempo para que salude a todos los televidentes. ¿Cómo están, mes? Bien, contento. ¿Cómo estoy comunicado? Contento de tenerlo con nosotros, ingeniero. Quiero preguntarle rapidito. La misión Cassidy inicia en 1999 con el gran lanzamiento al espacio. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento, en 1997? Por ejemplo, yo estaba en primer año de la secundaria. ¿Todavía usted dónde estaba, ingeniero? En el 97, yo tendría casi siete años, estaba en primer grado. Y yo estaba jugando con mis amigos, ni sabiendo qué es lo que estaba pasando, la verdad. Y nunca me hubiera imaginado de que algún día yo iba a poder llegar a trabajar en esta misión tan prestigiosa de la NASA. Eso es un ejemplo de que todo es posible, ¿verdad? Algo que uno de pequeño tal vez no se imagina, con el esfuerzo puede llegar a ser posible. ¿Cómo reaccionó usted cuando le dijeron, ingeniero Luis, usted va a estar en la misión Cassidy cuando se integraste a la misión? Oh, eso fue un tremendo honor para mí. Sí, yo ya para, obviamente ya cuando ya me hice de más edad, ya había escuchado de la NASA y de todas las misiones que tenían. Ya había escuchado de Cassidy cuando estaba estudiando ingeniería como estudiante. Y fue un gran honor, una tremenda recompensa después de poner tanto esfuerzo en los estudios. Y fue algo muy emocionante saber que iba a poder ser parte del equipo. Bien, ingeniero, estamos preparados para la ronda de preguntas con todos los niños que mandaron al correo de la Embajada, a los Estados Unidos también, a nuestras redes sociales Mentes Curiosas, CER TV. ¿Preparado, ingeniero? Vamos. Vamos con la primera, entonces. Hola, mi nombre es Josabeth Terrado, tengo 13 años. Y me preguntaba, ¿cómo lograste llegar a la NASA y cuántos años tienes de experiencia en tu campo laboral? Adelante, ingeniero. Muy buena pregunta. Bueno, yo empecé a trabajar en la NASA en el 2013. Para llegar allá, tomé muchas matemáticas en la high school, como se dice, en la secundaria o en el colegio. De ahí estudié cinco años de ingeniería aeroespacial. En esos cinco años tomé todo tipo de aerodinámica, astrodinámica, controles, mucha matemática, hice muchos proyectos extracurriculares, hice internados o pasantías. En ese quinto año yo tomé clases incluso de maestría, de computación de programación, de robótica. Tomé clases extras de matemáticas que mis otros compañeros no tomaban en el currículo normal de ingeniería aeroespacial. Entonces, con todo eso yo pude, gracias a Dios, llegar a la NASA y ser el más joven ingeniero que contrataron en el equipo de Cassini. Claro, mucha preparación para una misión tan importante, ingeniero. Y que tiene que ver, la pregunta que viene, tiene que ver con este proyecto de Cassini. Adelante. Hola, amigo de Mentes Curiosas Interactivo, soy Ana. Científico Luis, ¿cuál ha sido su experiencia trabajando con Cassini y qué anécdota de trabajo nos puede contar? Gracias, Ana, por la pregunta. Sí, trabajar con Cassini ha sido una experiencia muy bonita. Fue mi primer proyecto de mi carrera y qué tremendo proyecto empezar la carrera, ¿no? Me enseñó mucho de las cosas que ahora uso en las misiones más avanzadas que trabajo después de Cassini. Algunas anécdotas, bueno, les cuento que Cassini requería mucha atención de nosotros. Como los doctores, aquí se dice que están siempre on call, que cualquier cosa que le pase al paciente, los doctores a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, tienen que entrar al salón de operación para salvar al paciente. Nosotros también teníamos nuestros celulares y a cualquier hora del día, cualquier día del año, si es que Cassini tenía algún problema con sus sistemas, nos mandaba un mensaje de texto y teníamos que correr al centro de la NASA a tratar de solucionar el problema. Algunas veces sí nos asustó Cassini. Me acuerdo una vez de que estábamos esperando la señal de Cassini y no llegó. Y ya pasó una hora, dos horas y ya estábamos bien desesperados, no sabíamos qué pasó. Parecía que se perdió la nave. Entonces regresamos al centro de la NASA a investigar, analizar los datos, qué es lo que pasó. Y resulta que todo estaba bien con Cassini, sino que la antena en la Tierra, que es el Deep Space Network que estudiamos el martes, la red del espacio, ¿cómo se dice? Profundo. Estaba mal apuntada porque se había dañado un componente. Esa es una anécdota que nos asustó mucho. Otra vez, en las últimas cinco órbitas de la misión, yo era el principal piloto. Yo tenía que entrar a las dos de la mañana a la NASA porque a esa hora Cassini nos iba a mandar la señal y los datos de las primeras pasadas a través de la atmósfera de Saturno. Y esto era muy peligroso porque no sabíamos qué tan fuerte era la atmósfera. Aunque estábamos solo atravesando las partes de arriba, podía ser muy fuerte y también la podíamos perder. Entonces yo estaba ahí a las dos de la mañana, me acuerdo, ansociamente esperando que llegue las señales de Cassini. Y de ahí, en cuanto llegaba, tenía que hacer un análisis y mandarle a todos los científicos e ingenieros a través del mundo que estaban también ansociamente esperando los resultados. Bueno, son cosas que pasan en este tipo de misión. El mínimo error podía provocar perder ese contacto con esta nave espacial no tripulada Cassini. Hablando de dificultades, tenemos más preguntas acerca de ellas. ¡Adelante! Tengo 10 años y estudié en el colegio Centro de Eucatio y Irlanda Aran al Mar. ¿Quisiera contarnos alguna anécdota sucedida mientras piloteaba a la nave Cassini? Doctor Luis, actualmente usted está trabajando en el desarrollo del sistema de comunicación óptica de espacio profundo. Y se probará en la misión Psyche. ¿Me puede explicar un poco más sobre esa misión? ¿Me escuchamos, ingeniero? Otra vez fue la de la anécdota. No sé si tenemos tiempo, ¿puedo contarles otra? Sí, claro. Yo me imagino que tienen un montón de anécdotas con esta misión. Es un montón. Pasé ahí cuatro años y además de la ingeniería y los retos técnicos, también había muchos tiempos en conbradería, como se dice, con la comunidad ahí científica. Hacíamos conferencias con la gente. De vez en cuando teníamos algún cumpleaños, alguna fiesta. Pasábamos muy bien. Pero lo que siempre me acuerdo es de que esos momentos de que teníamos que hacer alguna maniobra especial. Diseñaba yo las órdenes y me acuerdo la primera vez que tuve que hacer una maniobra donde íbamos a prender el propulsor más poderoso de Cassini para ajustar la trayectoria. Creo que era como las tres de la mañana que tuve que entrar. Después de que ya mandé mis órdenes, tenía que ir a monitorear que todo salga bien en tiempo vivo. Claro, con un lag de 80 minutos, pero básicamente es un tiempo vivo. Y empezó a salir los canales de la información de los datos equivocadamente y me empecé a desesperar. Era la primera vez que hacía. Afortunadamente había gente ahí más mayor que ya tenía mucha más experiencia que mí. Me pudieron explicar lo que pasó. Y bueno, eso fue un susto para mí porque uno cuando tiene esa responsabilidad y también a una edad tan joven, cualquier cosita uno dice, wow, ya le exploté a la nave, ¿no? Entonces, pero todas esas experiencias me sirvieron porque ahora ya tengo mucha experiencia en ese tipo de misión y ya sé qué hacer, ¿no? Para actualizar el programa estamos con el ingeniero Luis Andrade de la NASA, ingeniero aeroespacial que trabajó en los últimos años en la misión Cassidy en el planeta Saturno. Vamos con la siguiente pregunta, acá en Mentes Curiosos. Buenas tardes, mi nombre es Reyniero y soy de tercer grado B. Me gustaría saber si en su carrera tuvo alguna dificultad para lograr su meta un objetivo. Muchas gracias. Una carrera muy difícil, ¿no? De seguir, ingeniero. Claro, sí. Todo ingeniero, todo científico, todo matemático se encuentra con el reto de que es una carrera muy difícil, muchos años de estudio, de sacrificio. Me acuerdo yo muchos compañeros míos en el primer título y también en la maestría que entraron conmigo a las clases y después de unas cuantas semanas decidieron, sabes qué, no quiero esforzarme tanto, entonces mejor me salgo de la ingeniería, pero si es que uno se mantiene fijo en la meta y se esfuerza, todos esos tipos de retos se pueden sobrellevar. Además de eso, yo fui la primera persona en mi familia que estudió la universidad en Estados Unidos, fui el primer ingeniero de mi familia, entonces también fue un reto tratar de navegar todo este sistema de universidades, de estudio, de ingeniería, yo solo, tratando de aprender todas las cosas, ¿no?, en tiempo vivo. Y por eso es muy importante estos programas que ustedes tienen, mentes curiosas, que ayudan a los chicos y a las chicas a que aprendan de la ciencia y la ingeniería en una temprana edad. Ustedes están guiando a esos jóvenes y jóvenes también sintonicen siempre a estos programas, porque a través de estas relaciones con ingenieros y científicos de la NASA, ustedes también pueden encontrar mentores y gente que les pueda ayudar en sus propias metas. Y disculpa, Gerson, ahorita me doy cuenta que no contesté a una de las preguntas anteriores. Me preguntaron de la misión Psyche. Psyche es una misión que yo trabajaba, es una misión que manda, vamos a mandar una nave nueva a un asteroide que es hecho de nickel y iron, hierro. Lo importante de esta misión es que este asteroide es hecho de metal y es muy similar a lo que creemos que está dentro del centro de nuestro planeta Tierra. Y lamentablemente nosotros no podemos entrar al centro de nuestro planeta, ¿verdad? Es muy difícil. Pero básicamente si es que estudiamos este asteroide podemos entender cómo se formó los planetas rocosos como el de nosotros. Y específicamente en esa misión algo interesante es de que vamos a estrenar un nuevo tipo de tecnología de telecomunicaciones que será diferente al que usamos en Cassin y en todas las otras misiones. Este sistema será con láser y usando el láser podemos mandar mucha más información, por lo menos 10, hasta tal vez se espera hasta 100 veces más información y mucho más rápido que lo que podemos mandar la información ahora. Entonces eso es muy importante para misiones futuras, para ir con humanos, astronautas a otros planetas, tener ese vínculo de telecomunicación con datos mucho más rápidos. Y yo trabajaba en el sistema de control de ese sistema nuevo. Bien ingeniero, completa la información. Ya vamos a la última pregunta en esta ronda para ir luego con el gran reto que usted nos dejó el pasado martes acá en MES Curiosos. Adelante con la pregunta. Hola Mentes Curiosas, mi nombre es Jahanis. Hola Ingeniero Luis, quisiera saber por qué los demás planetas no tienen un anillo como el planeta Saturno. ¡Chao! Una pregunta que siempre nos hacíamos de niños, ¿por qué los demás planetas no tenían el anillo? Sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que eso es un tópico que todavía estamos estudiando. No sabemos con certidumbre, pero lo que sí sabemos primeramente es que Saturno no es el único planeta que tiene anillos. También tiene Júpiter, Urano y Neptuno. Pero tiene razón que Saturno es el único que tiene sus anillos tan visibles, ¿verdad? Porque las partículas de los anillos de Saturno son mucho más grandes que los otros anillos en otros planetas. Ahora, el origen de esos anillos todavía es un misterio. Hay dos posibilidades básicamente. Ya sea que los anillos se formaron con el planeta al mismo tiempo, o puede ser que el planeta se formó primero, Saturno, y después se formaron los anillos. Y los datos que hemos tomado con Cassini en la última parte de la misión, como les dije, que tomamos datos nunca antes vistos, esos datos nos dan a entender que puede ser, es más probable que sea la segunda hipótesis, puede ser de que los anillos son más nuevos que el planeta. Entonces, eso significa que primero se formó Saturno sin anillos, de ahí vino material de otro lado en el espacio y se quedó capturado en la gravedad de Saturno. Y por eso puede ser que Saturno tiene esos anillos. Y si es que ese es el caso, pudiera ser que en algún día en el futuro, también Júpiter o Urano o Neptuno también pudieran tener esos anillos tan bellos. Bien, ingeniero, momento del reto. Lo hemos dividido en dos partes. Usted nos lanzó la pregunta recordando lo del martes pasado. Son dos lunas muy importantes las que tiene Saturno. Y los niños se pusieron creativos y nos mandaron esta primera parte de cómo explorarían estas lunas. Adelante. Respecto a la luna que escogí de Enceladus y Titán, yo escogí Titán porque es el mayor satélite que tiene Saturno y el segundo en tamaño después de Hanímedes. También, gracias a que tiene una atmósfera y un proceso meteorológico similar a la Tierra, pues esto lo asemeja de planeta más que de otro cuerpo en el sistema planetario. Ok, entonces, su atmósfera se compone de metano y etano y tiene accidentes geográficos similares a los que tiene la Tierra, como pueden ser montañas o valles. Y también tiene un océano de mar congelado. Y bueno, para la nave de exploración a esta luna, pues yo me basé en la misión Cassini, pues entendiendo que esta estuvo muy cerca de Titán, pues lo que yo haría sería esta nave, pues, en la cual tendríamos dos propulsores, unas patillas de aterrizaje, esto sería un ovitro titador, y una antena satélite para recibir señales de la Tierra. Para el reto de la semana elegí el satélite Titán por ser el segundo más grande del sistema solar y por sus masas de agua. Para explorar la superficie de este elegí un rover acuático para estar en la superficie rocosa de Titán y para estar en las masas de agua. A la ventas curiosas, yo escogí la luna Encelado porque tiene una gran copa de hielo y porque refleja casi toda la luz solar. Esta es mi nave donde yo iré y cuando llegue se transformaré en un gran robot. ¡Adiós! Primero que todo quería decir que Saturno tiene 82 lunas con órbitas seguras. Ahora sí respondió al reto. La luna que escogí fue a Titán y fue por tres razones. Primera razón, porque es la luna más grande de Saturno. Segunda razón, porque es la única sistema solar que tiene una atmósfera importante. Y la tercera razón, que es muy importante, que además de la Tierra es el único objeto donde se han encontrado evidencias claras de cuerpos líquidos estables en la superficie. El vehículo que yo propongo a mandar a la luna de Titán para explorarla sería la escala de esto. Primero que todo, tendría cámaras para captar todo tipo de señal, temorreceptores para medir la temperatura, tendría unas llantas como podemos observar aquí para moverse en la Tierra, también tendría ocho rotores que no los podemos ver aquí porque no me doy tiempo a hacerlo, pero los tendría en cada una de las esquinas y lo ayudaría a volar. También tendría unos opcionadores para recoger todo el material que va encontrando. Y lo más importante, tendría una cápsula de escape. Lo que quiero decir es que tendría una cápsula. En caso de que el drone falle o tenga un problema, esa cápsula pueda ir a la Tierra y que tenga todo el material generado que lo hayan agarrado los opcionadores y toda la información que haya agarrado el drone. También tendría un panel solar, como podemos observar aquí, que agarraría la energía del Sol y la almacenaría en este banco de baterías para que los rotores pusieran funcionando. ¡Chao, mentes curiosas! Vamos a ver la segunda parte y usted luego hace los comentarios de todas estas ideas de los niños. ¿Le parece, ingeniero? Muy bien, hasta ahora me parecen excelentes esos diseños. Sigamos. Adelante. Hola, maestra. Mi nombre es Edrian Morris. Tengo de la Escuela Guillermo Andalacalimani. Mi grado es punto B y hoy les voy a presentar el reto que mandaron. Primero hice el diseño en una hoja de papel y lo hice en una maqueta. Yo elegí el planeta Titán por sus rasgos físicos, colores, entre otros. Hola, mi nombre es José Luis Núñez y tengo 11 años. Escogí esta luna llamada Titán porque me pareció interesante que sea la segunda más grande del Sistema Solar. Además de que posee mayor luminosidad que una noche de luna llena en nuestro planeta. Se tiene evidencia científica que hay una gran cantidad de hidrocarburos inclusive mayor que lo que posee la Tierra. Me interesa este tema porque he oído de un proyecto llamado Dragonfly que consiste en una nave no tripulada o sea un dron para investigar la química y la prebiótica de Titán y para ver si es habitable. Ahora les diré más datos importantes de Titán. Su superficie es 100% llena. Fue descubierta por el astrónomo Christian Huygens en 1655. Su atmósfera es 100% nitrógeno pero se dice que es 100% metano. Como aquí en la Tierra llueve también en Titán pero no agua sino etano y metano. Y aquí les voy a mostrar un prototipo de un submarino que se podría usar para navegar los grandes mares de metano y etano de Titán. Soy Leibis. Este es el cohete donde viajaré a la luna Titán. La luna Titán es el mayor de los satélites de Saturno que posee una atmósfera aparte de la Tierra que posee cuerpo líquido estable en la superficie. Muchas gracias. Me llamo Manuel Caracilla Guillermo Andara Calimani y les voy a contar por qué el Ejititán en vez de ser helado. Es porque tiene características similares a la Tierra. Yo diseñé este cohete con punta para que pueda atravesar los mares cuando sea congelado. Entonces ¿Usted cree que hay vida en Titán? Yo decidí tomar el camino de la luna Titán. Hola, soy Miguel Miranda de tercer grado de solidaridad. Mi misión es explorar la luna Titán de la planeta Saturno porque desea analizar estructuras a bordo de la nave Mercedaria Explorer. Hasta luego. Hola, me llamo Emily Gámez. Soy el primero A. Estudié en la escritura Guillermo Andara Calimani. Hoy escogí el planeta Titán porque es un planeta donde las personas pueden convivir. Tienen dos objetos necesarios para una persona estar en este planeta. Agua y oxígeno. Hola, hoy estaré respondiendo el reto de la semana. La luna que escogí fue la luna Titán y la escogí por sus nubes de nitrógeno y metano y así poder analizar su color naranja difuso que tiene el planeta. Y la exploraré con mi nave Odyssey 2020 que puede viajar a la velocidad de la luz y cuando aterrice en la luna Titán se convierte en un submarino que puede explorar ríos, mares y lagos. Hola, mentes curiosas. Para responder al reto del ingeniero Luis aquí les traigo mi nave no tripulada la cual explorará los diferentes ambientes de la luna Titán de Saturno. Esta nave es una especie de platillo volador con un movimiento circular continuo que permite que siempre la antena esté apuntando a la Tierra. Y cuenta con nueve propulsores alrededor de su circunferencia lo cual le permite siempre mantener su curso. Tiene tres escáneres que le permiten escanear el entorno 360 grados. Espero que les haya gustado. ¡Chao! Misión cumplida. Yo creo que cumplieron el reto los niños ingenieros, ¿no? ¡Wow! Me parece increíble todos los diseños. Muy bien hecho a todos esos niños y niñas. Todos sacaron App Plus y me doy cuenta que pensaron en todos los componentes de telecomunicaciones, las antenas, de cómo van a recoger las muestras, dónde las van a guardar, el sistema de locomoción de las naves, las ruedas, el sistema de energía, cómo van a sacar electricidad, las maquetas y los dibujos que hicieron fueron increíbles y muy ambiciosos de esos diseños, ¿no? Y eso es exactamente el tipo de mentalidad que necesitamos en la NASA para seguir explorando el espacio porque estos retos que nosotros nos ponemos como ingenieros y científicos son muy challenging, muy difíciles, pero necesitamos esas mentes curiosas de ustedes para que nos ayuden en el futuro. Entonces, sigan adelante. Bien, sí, ahí le encargamos a varios futuros ingenieros aeroespaciales allá con usted en la NASA. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros. Será hasta la próxima. Tengo una preguntita pendiente acerca de la velocidad de la luz con estas naves de exploración, pero bueno, será para otro programa, ingeniero. Ok, para otro, con mucho gusto. Saludos, ingeniero. Ese fue el ingeniero Luis Andrade desde Pasadena, California. ¿Qué tema más interesante? Espero que les haya gustado. ¿Cuál será el tema de la próxima semana? No te pierdas el programa este martes a las 2 de la tarde aquí en pantalla de Certeve a nombre de Graciela Barba en producción. En controles estuvo el George Clooney de Certeve, el señor Molina, Alan, el gran Arsenio acá con las cámaras. Mi nombre es Gerson Ricor. Será hasta el próximo martes con más de Mentes Curiosas. Eteza, unimos Panamá con energía. Presentó Gia Presentó ¡Gracias!